Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Saber Vivir con Amparo García. Tips de mamá con Mar Flores completamente en vivo, mi querida Mar. Hacemos siempre las transmisiones desde Zoom, ¿no? Porque el trabajo, digo. Pero me da muchísimo gusto que en esta semana te dieras la oportunidad de venir y estar aquí conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Amparo. Contenta. Ya sabes que siempre la cabina es otra energía y es mucho más agradable verte, la sonrisa, estar aquí con los chicos de producción que siempre son muy amables. Entonces, la verdad me gusta. Hay que ver la sonrisa también. Y las chicas de recepción también, las chicas que están afuera que siempre son súper amables y lindas. Entonces, la verdad, me gusta mucho venir a cabina. A veces es un poco complicado, pero cuando se alinean los planetas, pues me escapo. Oye, tenemos un tema súper importante el día de hoy. Sí, que digo, yo creo que todos tenemos ese problemita, ¿no? Como que no sabemos manejar a nuestra niña interior. Ese tema. Ay, ese tema, porque es un tema. O bien dicho, ni siquiera hemos oído lo del tema de la niña interior, ¿no? ¿Qué es el niño interior? O el niño interior, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando decimos niña o niño interior, Mar? Pues mira, todos, ahorita ya somos adultos, pero en un momento en la vida, ¿no? Este, fuimos niños, ¿no? Entonces, los primeros seis años de vida, estamos, digamos que el cerebro está en otras, en otro mood, ¿no? Y todo lo que le dicen o nos dicen los papás, la gente que nos rodea, se vuelve como un mandato. Estamos abiertos a recibir todo el conocimiento. Entonces, por eso es importante que los primeros años de vida, ¿de qué estás llenando tu cabeza, ¿no? Tu cerebro, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo lo estás programando? Eso. ¿No? Entonces, de ahí van a desencadenarse, pues, muchas conductas, muchos traumas, muchos miedos que a veces tenemos 30, 40 años y los empezamos a ver, ¿no? Porque se nos olvida. Entonces, justamente este niño de esta etapa, ¿no? De los cero a los seis años, es el niño interior. Que no se trata de que esté lejos o que ya pasó y ya no soy ese. Muchos psicólogos, muchos especialistas en disciplina con amor, especialistas, psicólogos, ¿no? Psiquiatras, hablan de este niño. Que a veces es como, pues, ya no soy, ¿no? Y al final, a veces, si no lo volteamos a ver, si no resolvemos estos traumas de la infancia, va a estar conduciendo nuestra vida y va a estar tomando las decisiones por nosotros. Y eso es lo grave de este tema, ¿no? Claro. Entonces, a veces reaccionamos justamente como ese niño, como desde el berrinche, desde la herida, desde el enojo. Y va a haber ciertas situaciones que nos las detonen desde el inconsciente. O sea, no somos conscientes de que las tenemos. Habemos muchos que yo, la verdad, es que apenas me estoy metiendo en ese tema porque a veces platicando con mis hermanos o primos, ¿no? Que te acuerdas de no sé qué y te lo juro que yo no me acuerdo de muchas cosas. No, porque lo bloqueamos. Ajá. Entonces, por ejemplo, una forma de evadir el dolor, el trauma, es olvidarlo, ¿no? Porque nos crea dolor. Claro. O sea, el bloqueo, la pérdida de memoria, pero está ahí, ¿eh? Está en un cajoncito de nuestro cerebro, de nuestra memoria. El inconsciente. Porque, por si no sabemos, el cerebro registra todo a nuestro alrededor, absolutamente todo. Que no tengamos a veces, ¿cómo se dice? Acceso inmediato a ciertas memorias porque traemos un caos en la cabeza, porque tenemos muchas cosas más. Esa es otra historia, pero al final el cerebro está registrando todo. Entonces, voltear a ver a este niño es muy importante porque cuando tú lo volteas a ver, puedes empezar a sanar esas heridas, a crecer, y sobre todo, como les decía, no se trata de bloquearlo. De, no, yo ya no soy ese niño, es voltear a verlo, cómo te ayudo, cómo te apapacho, si no recibimos, por ejemplo, suficiente cariño, amor de los papás. Porque, además, los que somos de los ochentas para atrás, somos una generación que realmente estaba muy normalizada la chancla, ¿no? O el cinto. El vete al rincón, o no te hablo. La tablita de la corrección. En la escuela, la regla, el borrador, saso, todo eso. Entonces, realmente somos una generación que, donde fue muy normalizada la violencia. Y, bueno, yo me atrevo a decir, en mi caso, que hasta la humillación en el colegio, ¿no? O sea, los maestros a veces sí eran demasiado estrictos, pero también creo que abusaban. Entonces, justamente estamos ahorita en una, en un momento histórico en el que es todo lo contrario. Los extremos siempre van a ser malos, pero al final, las heridas están ahí. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, si yo no recibí suficiente cariño de papá o mamá, pues, es voltear. A veces hay muchas meditaciones muy bonitas en la red, en YouTube, que te pueden ayudar a sanar eso. Pero, sobre todo, como papás, creo que tendría, así como es el tema de salud. Y, claro, claro. O sea, tiene que ser parte de nuestro presupuesto. Pero, además, esta parte que siempre hablamos de, de la salud, de hacernos los check-up, de tener un seguro de gastos médicos, el voltear a ver al niño interior cuando somos papás es muy importante porque nos va a ayudar a mejorar, por un lado, la crianza que tenemos con nuestros hijos, y, por otro lado, ser mucho más empáticos con los niños en general. Fíjate que, y te lo comenté también, yo creo, tengo una teoría, y se le platicó a una amiga que es psicóloga, la que le mandó un beso muy grande, este, y que decía, yo le decía, oye, ahora que estamos como en un momento en el que somos muy intolerantes con los niños, en todos los espacios, en los restaurantes, en los vuelos, en el transporte, en el súper, que oímos llorar a un niño que es normal, un bebé, por ejemplo, su forma de comunicarse, somos tan intolerantes, y yo creo que tiene que ver, le decía ella, ¿no? A mí se me hace que traemos ahí un tema del niño interior, pérdidas de infancia. No resuelto. No resuelto. Fíjate, te voy a hacer un paréntesis nada más grande. Tengo una amiga en Tijuana que me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dice, aquí hay muchos restaurantes que son pet friendly, pero no kid friendly. O sea, tres niños te ven con una cara, tres un perro o un gato, te dicen, ay, qué padre, pásale. Entonces, no entiendo qué es lo que está pasando, dice, porque esa negación a tener una criaturita que de repente va a llorar, que de repente va a gritar, pero el comensal se va a enojar, pero es que luego yo vine para estar tranquilo, y entonces el niño de enseguida está llorando, pues qué horror, ya no voy a venir a este restaurante, ¿sabes? Entonces, hay que tener un poquito más de empatía, pero a lo mejor sí, tiene todo que ver con eso, ¿no? Y tiene todo sentido. Fíjate que yo, haciendo memorias, justamente tengo algunas semanas revisando ese tema, y me di cuenta que desde siempre había sido como, ay, los niños me chocan, ¿no? O sea, poco tolerante, comparado con mis hermanos o primos que son súper niñeros, ¿no? Entonces, al final, nos creemos en un mismo ambiente y todo, pero recuerden que cada persona lo vive de forma distinta, ¿no? Este, de pronto, a lo mejor para ellos no fue tan extremo ciertas situaciones, que todavía no me acuerdo, cuando me acuerdo se las cuento, pero al final es como, ah, los chamacos, ¿no? Y tiene también que ver, yo creo, esta parte de los límites, ¿no? O sea, sí yo creo como papás, hay que meternos a ver este tema, pero también hay que ser papás responsables. Hay papás que en lugares públicos, como en un restaurante, un parque o algo, dejan a los niños hacer lo que se les da su gana. Y cuando digo se les da su gana es cuando ya están volviéndose molestos, cuando están pegando, cuando están aventando cosas, cuando de verdad ya son, creo, conductas inapropiadas, ¿no? Porque son violencia muy leve, pero hay el papá, ay, que vean su relajo a mí, que no me moleste, ¿sabes? Entonces también yo creo que los papás tenemos que ser muy responsables en ese sentido. O sea, yo no puedo ir a una fiesta o a un espacio donde hay muchas personas que de pronto no les gustan tanto los niños y que mi hijo ya esté haciendo un show. Por ejemplo, las albercas, ¿no? Cuando los niños están aventándose como bombas, que les encanta. Hay lugares en los que sí puedes y hay reglamentos incluso en los beach clubs, aquí en Los Cabos, en Todos Santos, donde dice, el reglamento es muy claro, dice, no puede poner su música a todo volumen, póngase sus audífonos y también evitar que los niños se avienten de bombas. ¿Por qué? Porque a veces, si tú eres un adulto, ¿te gustan o no los niños y estás tomando el sol? A mí me choca en lo personal que se avienten y que me salpiquen. Y te aseguro que hay muchos que sí. Entonces, ok, sí podemos tener espacios de convivencia sana donde yo pueda estar escuchando niños porque además es agradable y hay que observarlos porque realmente hay mucho que aprenderles, ¿no? Pero entonces, aquí el trabajo lo tenemos que hacer nosotros los papás. ¿Para qué? Para ser más empáticos primero con nuestros hijos. A veces, cuando estamos muy irritables, las mamás, cuando estamos medio hormonales, vamos a tener el periodo, el papá tuvo un día complicado, con mucha chamba y demás, y a veces el niño nada más quiere un poco de atención y adivinen qué hacemos, explotamos con ese niño. ¿Por qué? Pues porque seguramente ahí hay alguna información que cuando éramos niños, ¿no? Cuando yo quería eso, explotaban contigo, ¿no? Entonces, si tuviste una mamá medio neurótica porque tenía cuatro hijos. ¿Qué quieres decir con eso, Omar Flores? Ah, perdón, 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 perdón. Bueno, aclaro. Me pegó en el corazón, ¿no? Perdón, no hablo de ti. No te rías, Tomás. Perdón. Oye, era negando tanto. Tú tampoco, Manuela, no es cierto. Perdón, me proyecté, pero hablo de mi madre, no de ti. Pero salió la mamá neurótica, ¿te das cuenta? Sí, no, claro. ¿Qué estás diciendo? No, pero además... Tienes toda la razón. Pero además te voy a decir una cosa, no necesitas tener cuatro hijos. Yo me he observado que soy neurótica. ¿Por qué? Pues porque tuve una mamá que actuaba y que explotaba de pronto con cero paciencia y tal, ¿no? Claro. A veces no tenemos paciencia para nada, Omar. No, no, no. O estamos viviendo en una situación... Estamos en tips de mamá, estoy hablando como mamá, ¿no? Absolutamente. Estamos en una situación en la que nos rebasa todo lo que tenemos que hacer en el día. No era tampoco como la época de nuestras mamás o de nuestras abuelas, ¿no? Que sí tenían muchas cosas que hacer, pero estaban enfocadas en casa o trabajaban en... Diferente, diferente. Ahorita es como no podemos tener una hora libre. Hay que ocuparla y hay que llevar a los niños. O una hora libre para los niños. Ah, entonces hay que meterlos a natación. Y ahora hay que meterlos a clase de flamenco. Y ahora nos vamos... Más el trabajo, más tus problemas personales, más, 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 más. Nos saturamos demasiado y vivimos en un constante estrés. Pero también creo que es una cuestión de... Lo hemos platicado aquí también mucho. Y es esta parte de que no tenemos herramientas para gestionar nuestro tiempo. Así es. Ni para priorizarlo. Entonces, en el momento en que tengamos más estructura en nuestro día a día, ¿no? Me levanto, me voy a caminar con el perro, regreso, hago el lunch, llevo a la niña al colegio, me voy al gimnasio, regreso, me baño, ta, ta, ta. O sea, de tal forma que si yo tengo todo esto perfectamente estructurado, planeado y puesto en una agenda en mi día a día, realmente eso me va a permitir primero tener menos caos en la cabeza, ¿no? Entonces, si tengo menos caos, pues voy a generar menos estrés. Así es. Y también lo que hemos dicho aquí, es importante que los niños se aburran, hay que quitarles las pantallas lo más que se pueda, hay que fomentar la lectura en ellos, y sobre todo hay que revisar y observarnos cómo estamos reaccionando con nuestros hijos. Y entonces, seguramente vamos a revisar que tenemos ahí algunos temas que tenemos que resolver, que tenemos que trabajar, que tenemos que voltear a ver porque nos van a estar explotando cada rato, como este jueguito de las minas, ¿no? Que te explotan de pronto las cosas en la cara, ¿no? El jueguito este del celular, y al final, si no las atendemos, van a estar ahí latentes. Entonces, nos van a estar creando de pronto tormentas o huracanes en la cabeza, en nuestro ambiente, y si no son los hijos, van a ser con los compañeros de trabajo, con las amigas, etcétera. Entonces, yo sí les recomiendo mucho que voltemos a ver ese niño interior, que traten de acordarse de situaciones, a veces duele, a veces no, que bueno, para los que tuvieron una infancia como relativamente, que se acuerden de muchas cosas buenas, y eso es muy padre, y también anotarlas, ¿no? Y entonces, sí tratar de hacer memoria por qué me duele, y luego, ya que las identifiqué, y si siento que no puedo gestionarlas, pues buscar ayuda. Hay muchos especialistas aquí en Los Cabos, incluso si tienen a su psicólogo de cabecera que está en otra ciudad, pues afortunadamente herramientas como el Zoom nos ayudan a poder dar reseguimiento, y sobre todo, mejorarnos, ¿no? Saber vivir es dotarnos de herramientas que nos permitan mejorarnos, tener una mejor versión de nosotros, y sobre todo que al final va a repercutir en todo nuestro ambiente. Claro, hay que tratar al niño interior, yo tengo terapia para eso, fíjate, mi próxima terapia va a ser sobre mi niña interior, porque le urge, ahorita anda más berrinchuda que nunca, ¿te acuerdas? Si me volteaba a ver y digo, ya, cálmate, me doy una paleta, pero no puedo porque Tomás Escalante me regaña, entonces no, se andan más berrinchudas en estos días. Claro, pero ¿sabes qué? También es esta parte de que les digo, si no la volteamos a ver, nos va a estar detonando o saliendo a conducir, va a ir tomando el volante de nuestra vida. Entonces, ¿qué queremos? Que esta niña interior o niño interior vaya como copiloto y de pronto está ahí en el asiento de atrás que le diga, ay, eres muy bueno. Y ¿sabes? Apapacharlo y estás ahí conmigo, eres parte de mí, de esa inocencia, de esas cosas bonitas que tienen los niños y que como adultos no deberíamos de perder. O lo voy a poner al volante y que entonces vaya siendo un desastre. Entonces voy tomando decisiones desde la emoción, desde el enojo, desde ese niño herido y vamos a estar en la olla, ¿no? Entonces, si hay que voltear a verlo, hay que programar nuestras visitas al psicólogo, con nuestro especialista, con nuestro coach, con lo que tengamos, que vale mucho la pena y van a ver que vamos a tener una mejor relación con nuestros hijos y con otros niños también. Gracias. ¿Cómo te podemos seguir, Mar? Me pueden seguir como Mar Flores en Facebook y como Solimar 1210 en Instagram. Y si se perdieron esta información y nos acaban de conectar, recuerden que tenemos la transmisión completamente en vivo desde arroba Amparo García Los Cabos en Instagram y Saber Vivir con Amparo en Facebook. Gracias, Mar Flores. Esto fue Tips de Mom. Escucha Saber Vivir con Amparo García de lunes a viernes en punto de las nueve de la mañana por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.